Bueno, entonces, ahí me enviaron unas reacciones de lo que alguna gente ha llamado, y que el bloque opositor, y es que a raíz de la situación con Santiago Matías y la que tiene con Isaura Taveras, que creo que mañana tienen alguna, alguna, la citación, ¿estás pendiente para mañana, Gary? Sí, mañana 31, que es la citación. La segunda. La segunda, porque en la primera Santiago no estaba en el país, solamente fue Isaura, y ya para mañana. No tiene que ir Gary Santiago, no puede enviar como el apoderado. Sus abogados, bueno, habrá que ver, llegará un momento que tendría que ir. Sí, claro. Pero yo creo que mañana. O sea, si lo sigue aplazando, como quiera va a tener que llegar un momento. Que vaya y salga de eso. Él va a ir, lo que tengo entendido es que él mañana dice que se va a presentar. Ajá. Atención país. Primicia. Primicia desde acá. Santiago va mañana. ¿Dónde? Sí. Prudente. Sí. Ahí está todo domingo oeste. A por allá, a por ahí. Sí. Que recuerde que ninguno de los dos vive allá, pero es allá. ¿Y cómo fue eso? No sé. Cosas que pasan en el barrio fino, diría también. Me imagino que la persona, la mano negra que está detrás de todo esto, tiene influencias en ese sector. Hay mano negra. Claro, mi amor. En esa demarcación. Claro. Hay que ver. No creo. No, porque ¿por qué no la pusieron en la demarcación que le corresponde a ellos? Es verdad. Porque ninguno vive para casa. Tiene que ser cerca de tu domicilio. Sí. Entonces. Y vean los nuevos abogados que va a tener Isaura, porque recuerden que Valcácer, que fue el que hizo. Carlos Valcácer. El primero. Un abogado de verdad, eh. Ya no está. Pero él se desligó, eh. Él se desligó, ya no le pertenece. Ella misma en un momento decía que lo que él hablaba con ella, o sea, lo que él le estaba proponiendo, a ella no le convenía, no lo deseaba, no le interesaba. Esas diferencias ocasionaron que entonces ella, él diga bye bye y ella busque nuevos abogados. Entonces habrá que ver si los nuevos abogados se van a presentar mañana, si ya están empapados de la demanda y no van entonces a reenviar. Que me imagino que sí, porque con ese afán de ella tiene que estar preparadísima para lo de mañana. Y eso se solucionaría con que una disculpa pública. Habrá que ver, porque es que lo que ella está pidiendo. ¿Qué es lo que ella alega? Isaura, no en serio. Son varias cosas. Vamos a ver. Porque la gente se enfocó en lo de el sobrenombre aquel de Michael Jackson, pero ella estaba... ¿Porque eso es ofensivo? No, pero yo creo que... No, porque si hacía tagar y van a tener que llevárselo. Evidentemente para ella sí. No, yo mencioné... El recurso que ella usó y también sus abogados... Atención, país. Atención, país. Fue el tema de que un sobrino de ella... De un menor. Que es menor de edad. Cuando hay tema de menor, ustedes saben que es un lío. ¿Qué pasó con el sobrino? Que ella que vio que una vez Santiago había hablado mal de ella, que le había dicho el pedigris y que todo lo que Santiago pues dijo una vez. Pero que casualmente cuando pasaron en YouTube, se escuchó a Santiago diciendo eso. Exacto. Eso es culpa de Santiago. ¿Dónde hace Kina con el menor? No, que ellos alegan que eso le ha causado un trauma psicológico al muchacho. ¿Es posible? No, pero entonces la hija mía tiene que estar de psicólogo. Ahora, si fue en YouTube, recuerda que YouTube, porque yo a Matías se lo tengo, a mi hijo. Es para adultos. Hay una política ahí de privacidad. El parental. Que yo sé lo que mi hijo ve y lo que no ve. Y yo estoy pendiente. Cuando a veces yo mira. De una vez. Pero entonces no sé. No, porque no era como que no fue el que lo puso. Se llama parental control. Fue como que lo estaban pasando y como que él pasó y estaba en la sala. Wow. Fue como una coincidencia. ¿Cómo se llama? Parental control. Bueno, pero ahorita entonces también demanda el alfa también a Mozart. ¿Y dónde hace Kina eso? Ah, ustedes no lo saben. Ah, que los niños. Porque dime tú, ¿de dónde hace Kina eso? Porque cualquiera puede hablar por ahí o cualquier niño puede escuchar algo que dijo algo. Y eso es lo que le van a decir a ella. Control. Ok, ¿qué va a pasar mañana? Vamos a pronosticar. ¿Irá Santiago o no, Mariachi? A la citación que tiene de parte de Isadora Tavera. Tiene que ir. Él va a ir. Él va a asistir. Va a ir. ¿Qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada por él. Está bien, pero él se va a disculpar. Van a conciliar. Tú sabes. ¿Está en la etapa de conciliación, semiabogado? Sí, claro. Definitivamente primero hay una etapa de conciliación. Deberían. Son dos amigos. Continúa. Yo apuesto a que... Y Isadora es buena muchacha. Continúa. Yo entiendo que deben sentarse en la mesa y conversar y... Santiago, ¿puedes eso así? Sí, porque al final estamos... Un abrazo. Estamos mandando un mensaje. El abrazo de la paz. No creo que vayan a abrazar, pero pueden conciliar y dejar eso ahí. No pueden haber un abrazo. El abrazo no creo que vaya. El mensaje debe ser la paz. Porque por lo menos yo la veo a ella, la he sentido a ella muy... Como invitada. Sí, muy predispuesta, muy ofendida, muy ofendida también. Ella, no, con todas las cosas que ha recibido Isadora, su vida entera. Isadora tiene una trayectoria, o sea, en los medios, y ha recibido tantas críticas de tantas personas a lo largo de su trayectoria. Ajá. Que usted me va a decir que ya se le fue el sueño porque Santiago le dijo Michael Jackson o porque le dijo otra cosita. No lo repita, lo repita. No estoy buscando problemas. No, porque yo estoy diciendo lo que Santiago le dijo. Yo no le estoy diciendo yo, Vitaly Sánchez. Yo estoy hablando de lo que pasó. Ah, es verdad. Díganme ahora, ustedes, díganme. Bueno, lo repita. Sí, pero no te hagas eco de las más cosas. Que les gusta mucho. Mi amor, hay que darle la información clara y precisa, no como tú, medias tintas. ¿Eh? Por el favor. Al contrario, mi amor. ¿Qué se está agatando? La tinta se le está agatando. Al contrario mío. Yo como tú, medias tintas. Al contrario mío, siempre he sido un tipo frontal. Eh, tiñetate. No focas como usted. Oye, frontal. Frontal. Tiñetate, fíjense mal. Es que lo que dice es condenos frontales. Eh, ok. Pero lo que digo es, yo propongo mañana un abrazo de la paz. Yo también. Y de hecho. Paz. Aparte de mi propuesta, pronostico que eso es lo que va a suceder. Un abrazo de la paz. Somos amantes de la paz. Yo propongo. ¿Y usted qué cree? ¿Qué estás proponiendo mucho? ¿Qué tú crees? Yo no creo. Yo creo que Santiago, por ser Santiago, y para salir ya de ese lío, ese show y dejar a un lado, él sí estaría dispuesto. Sí, ese show, porque es un show mediático, como quiera, eh. La demanda, algo legal, pero es un show mediático. ¿Show mediático? Es un show mediático lo que hay en torno a eso también. Que le hagan medio a ella. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a pasar? Ahora, Santiago, Santiago, para salir de ese lío que tiene tantos compromisos, tantas cosas, viene el 21 de noviembre. No va a ser el mensaje. Él puede ser que, sí, vamos a dar un abrazo, pero ella no. Eso es lo de verdad. Él va a proporre un... Sí, porque acuérdate que la actitud... Yo conozco a Isaura, Isaura va a aceptar ese abrazo. Es abrazo, yo no creo que... Señores, no se predispongan, tienen que conocer a Isaura, yo la conozco. No, 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 no. La muchacha frontal. Ni la mano acepta esa abrazo. Isaura tiene el corazón más noble que todo lo que está aquí, mi frate. Señores, Isaura es una estrella y es buena persona. Yo nunca he dicho que no. Yo nunca he dicho que no. Ah, pero que ustedes creen que... Eso es caro, que la tienen contra de Isaura, y por eso habla eso. Ella es una estrella, ella es una estrella. Lo que pasa es que ustedes creen que es algo sencillo que está en juego. Exacto. Es la dignidad de la mujer dominicana que está en juego. Oye. Ay, pero... Y le voy a decir una cosa, mira... Y está convocando... Ella dijo así. Sí, y ella está convocando a que se unan a ella, a esa gesta, a esa cruzada, por la dignidad de la mujer dominicana, que se unan a ella otras. Como ella lo ha hecho apoyando a todas las mujeres. Hay un listado, está Luis García, yo vi una... Vamos a ver, espera, yo tengo algo acá. Vamos a ver. Yo tengo algo acá. ¿Quiénes están? Un movimiento que hay... ¿Quiénes están? Bueno, está ahí. Continúa, desarrolla. Está, bueno, Luz García, veo la fotografía acá. Está Selene, está Domingo, Quema Páez, está... Yana, Tania. Pero a lo que se refiere ese escrito es a que esas personas en su momento se han quejado de Santiago Matías y de la degeneración de los contenidos producidos en la actualidad. De la dignidad, de la moral, de todo. Pero no han hecho su momento. Mira, que han hecho un llamado, para que entiendan, comunicadores que han hecho un llamado para defender la decadencia en los medios de comunicación. Cada uno, en sus redes sociales, se han especificado Isaura, Selene, Yagna, Tania Báez, Luz García. Que quede claro, entonces, que no es un frente patriótico. No, no. Y os tengo una mala noticia, todo lo que habéis opinado sobre eso. La degeneración seguirá. Y yo lo que tengo que decir es, tú sabes lo que yo tengo que decir, Roberta, es verdad, hay que cambiar muchas cosas. Pero me tienen muy harta, 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 hartísima la sensibilidad ahora de todas estas figuras que en su momento fueron trending y estuvieron top, top, pero que ya ahora, como no están dando los números, como no están dando los views, como los programas le están yendo a flote, entonces quieren culpar a todo el mundo de tal cosa. No, pero tienen derecho a opinar. Una sensibilidad, no, los tiempos han cambiado, la forma de comunicar ha cambiado, que hay que hacer muchos cambios, sí, es verdad, que hay degradación, que hay esto, sí, es verdad, pero ¿qué les parece a ustedes que hasta ustedes mismos están cambiando? Muchas veces han cambiado mucho la forma de comunicar, la forma de sus programas, claro, han tenido que renovarse, Robert, porque si no la gente no la consumen. Entonces, ellos, poco a poco están haciendo lo que ellos tanto critican, porque he visto muchísimos programas. Mira, el mismo mañanero, el mañanero ya no es el mañanero de antes. ¿Qué? Ellos han tenido que reinventarse. Moraleros. Ellos han tenido que reinventarse, entonces no pueden tirarle toda la... Me informan... Robert, que mañana esas comunicadoras estarán ahí en apoyo a Isaura, con pancarta... Y por favor... Pero perdón, perdón, pero puedo decir lo que me informan, me informan eso, que estarán ahí encabezadas por Domingo Paez, estará Celiné, estará un grupito... Yo creo cualquier cosa. Estarán apoyando a Isaura. Desde Domingo ellos quieren derecho, ¿cuál es el problema? Yo lo que creo es que Santiago lo que debería hacer, pedir una disculpa pública. Hace un video, pedir una disculpa pública a Isaura y que se le lleve el diablo, cuando él no la mencione más. Cuando él no la mencione más. Claro, porque recuerda que hay mucha gente... Mira, el mismo Luisín, quien lo puso también en movimiento, es verdad, un grande, una estrella, una eminencia, lo que tú quieras, pero ya no estaba en esta época, en esta liga, ya él no estaba. ¿Quién lo metió? Santiago, por la misma peleadera que él tenía. Entonces Santiago lo que tiene que hacer, pedirle una disculpa pública a Isaura, que la admiro, para que se le lleve el diablo. Eh, Prisar no tiene trayectoria. No va a seguir sonando ya. Luisín no necesita una opción de nadie. Cuidado. ¿Qué importa? ¿Qué año tiene los medios? Luisín no necesita una opción de nadie. ¿Qué año es el día? Señores, pero eso es lo que le estoy diciendo. En su época, todos fueron estrellas, fueron figuras, y nadie lo está demeritando a ninguno. El mismo Luisín, una estrella, pero este no es la liga de él. ¿De dónde Luisín hace esquina en esto? Él es uno también de los que quiere en la cabeza. Luisín, mira, paso y te... En defensa de Luisín. Luisín es de los pocos comunicadores que conecta con esta actualidad de hoy día. Con lo que está pasando ahora mismo. Con lo de ayer. Y ha tenido que reinventarse también. No, no, él ha sido así siempre. Luisín ha sido así machista. Él ha sido así machista. La otra, hablando de antivalores y de chapeo, que si esto que se va a convertir, cuando en su época también había muchísimo. ¿Cuál era la otra? Mira, quiero leer esto de Tania que dice, hoy me asquea lo que veo. Ay, ay, ay. Me consterna a ver quiénes son algunas de las figuras de hoy, entre comillas. Ay, de pa' vital y pa' cano. Personajes que trascienden sin más logros que la promoción de antivalores. Ahora el chapeo es un verbo y un talento. Las peleas son el nuevo show. En ese orden fue que hizo el reclamo Tania, diciendo por el bien de una sociedad que replica las tendencias que se crean en estos medios. Fue una de las que habló Yagna también en un momento. No, claro que no. Luz, diciendo que le daba mucha tristeza a lo que estaba pasando en la actualidad. Pero yo creo que es más lo que la gente quiere consumir. Pero déjame leerte esta parte de la demanda. Sí, pero antes de que tú lo leas, yo quiero decir... De la demanda Isadora. Vea, esas mujeres, Robert, tú sabes que no se le puede quitar el mérito que han... Diablo, pero María Chime tiene mujeres que tienen sus méritos, que su trayectoria inteligente han creado y han marcado tendencias y han marcado épocas. Ahora, ahora, ellas no pueden venir a denigrar a todo el mundo nada más porque no hacen lo que ellas hacían. O porque no se comuniquen de la forma en que ellas se comunicaban. Van mañana con pancarta y irán todas. Así que bueno. Mira, dice aquí, para dicha ocasión... Dice, ¿por cuánto? Para dicha ocasión, Matías, procurándose a herir el siempre buen nombre e imagen de la exponente, dedicó una serie de comentarios los cuales se referían especialmente a procurar envilecer la apariencia física de la misma, recurriendo al sobrenombre de llamarla Michael Jackson. ¿No te rías, Robert? La entonación que tú le das, tú eres malo, tú eres malo. Diciendo de dicha expresión, críticas a ciertas partes de su rostro, especialmente la nariz, extendiendo la crítica pública a la forma de hablar y expresarse de la exponente querellante. Por cuanto, que dichas alocuciones o afrentosas tuvieron lugar en las siguientes fechas, a saber, 2 y 28 del mes de febrero, 23, 24 y 25 del mes de marzo, 22 del mes de mayo, 18, 19, 20 y 26 de septiembre, respectivamente, del cursante año y por vía a la cuenta de Twitter, arroba Matías García D. Por cuanto, posteriormente a dichas fechas, se sucedieron expresiones provenientes del repetido Matías, las cuales, sin desmedro de su contenido difamatorio e injurioso, contenían ya más que leoninas expresiones, una falta de... ¿Tres meses mañana? ¿De presión preventiva de una vez? ¿Y por qué tú querías leerlo? Como medida de coerción. Porque quería leerlo para que la gente sepa de qué se trata el asunto, qué motiva todo esto. Santiago, Santiago, tú no te vas a llevar de mí. Un abrazo a Isaura mañana. Si ella no quiere extenderte el abrazo, Santiago, proponlo tú, un abrazo a Isaura. Isaura es una estrella, va de 20 años de trayectoria, una mujer trabajadora. Ya, Santiago, no. Pasa la página, cásate con la gloria mañana, dale un abrazo de mi parte, mi amiga Isaura Tavera. Verás que no te vas a dejar ir con los brazos extendidos ni nada de eso. Isaura es una estrella y ya, vamos a seguir trabajando. No te acerques a Isaura, que entonces la agresión será física. Oye, ahora el otro lo que está... ¿Qué? No, que no se acerque. Pero tú estás pintando como... No. Es una dama. No, no, no. Para eso está... Santiago, acércate a Isaura y verás, te vas a recordar de mí. Hay vías legales que ella emprendió, usted tiene su abogado, que hablen los abogados. Que el abrazo. Cero acercamiento físico. Cero. Cero contacto físico. Ahí va preso, sale preso de ahí. No. Diablo, jócalo, jócalo. No. Jócalo, jócalo. Jócalo, jócalo. Jócalo, jócalo. Jócalo, jócalo. Jócalo, jócalo. Tú estás dramatizando. Sí, sí, sí. Se acerca. ¿Qué es un abrazo? Mi amor. Espérate, ustedes están apostando... Santiago, abócalo. No, espérate. Que Isaura, después que armó todo esto, se ademanda, bueno, no, lo que yo veo desde... Déjame dar mi opinión. Adelante, adelante, adelante. Yo creo que tú eres abogado. Que ella dice que acepte nada más un abrazo de Santiago, yo no creo. Lo va a aceptar. Yo entiendo que ella está en esta vuelta, no, ella está hasta las últimas consecuencias con esto, no creo que ella haya hecho todo esto y que por relajito que termine en un abrazo. Mírame a mí, claro, cuando se está en la etapa de conciliación, ella puede patalear y patalear y si a quien ella está acusando dice, ok, me disculpe y te ofrezco un abrazo, ¿tú sabes qué va a pasar? ¿Qué era todo eso haciendo? ¿Cuáles son las últimas consecuencias? No, no, nada. ¿Cuáles son? Nada. Si él dice, me disculpo y te ofrezco un abrazo y ella dice no, yo no... A Santiago, ofrécele un abrazo. Un abrazo. Isaura lo va a aceptar el abrazo. Claro, yo la conozco. Isaura, tú la haces así, te abrazas. Te va a abrazar. Isaura da amor y cariño. Una muchacha noble. Noble. Buena persona. Trabajadora. De familia. De familia. Venga. ¿Qué es lo que le pasa? Lo va a hacer que da mal a todos, Isaura. Santiago, ofrécele un abrazo. Claro, espérate, yo no he dicho lo contrario. Ahora, lo que sí le digo a Santiago es que no se acerque físicamente. ¿Tú no oyendo? Que se acerque. Que a Carlos, a Carlos. Sus abogados. No, 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 no. Este odio de Juan Carlos hacia Isaura lo hace y lo hace. Nunca hemos visto tampoco a Isaura de que agresiva. No, por Dios. Estamos exagerando, Juan Carlos. No, no, no. Por Dios. Yo creo que... Se le vaya a tirar como una gata encima. Es más, yo creo que si Santiago le dice, Isaura, Isaura, vamos a darnos el abrazo de la paz. Lo acepta. Vamos a hablar. Por Dios. Y de ahora en adelante no tendré palabras impropias hacia tu persona y ya. Ahí va a quedar. Para eso están los abogados. Que hable tu abogado. Pero Dios mío, no se puede joder tanto. Lo que pasa es que él quiere que Santiago le dé a Isaura. Por un documento donde quede plasmado todo lo que usted piensa y decidió. No se atrevas a personalizar esto. Oye. Ya le está en manos de la ley, que hable la ley. Ahora, aprendizaje. Eso hay que humanizarlo. Después de todo esto también. Eso hay que humanizarlo. No, no, no. La ley es la ley. Ah, pues tú no me hablas de ley. El abogado. La ley es la ley. Fiscal. Yo estuve un día, yo estuve un día en un centro, en un centro de diversión y coincidí con Isaura y una amiga. Y esa amiga intentó agredir a Isaura verbalmente. ¿Y qué pasó? Una joven del medio. Isaura se quedó ahí con un comportamiento de un manejo increíble. No es verdad que era una amiga, eran dos. La joven le pidió disculpas. Isaura la aceptó. Isaura es una dama dulce, fina, noble. Cuando Santiago Matías le diga, borrón y cuenta nueva, retiro todo, dame un abrazo. Yo apuesto mi trabajo aquí, que Isaura va a aceptar el abrazo. Claro, yo lo apuesto también. Conocemos del corazón de ella, del de ustedes. Y entonces, ¿qué ustedes van a hacer? No. No se puede humanizar el proceso. Isaura va el evento del MADES 11. Ah, también, también. ¿Y por qué no va? Dije que me encantaría que Isaura fuera. Porque yo soy de las que... Se la lleve el diablo, dije. No, no, no. Se la lleve el diablo. No, no, yo dije... No, que se pongan de acuerdo. Porque después si Santiago ya no la menciona más, se la voy a hacer el diablo. Ahora bien. Dura lex. Ahora bien, a mí me encantaría ver a Isaura aquí en el edificio rojo. Oíste. ¿Y en la silla de quién? Me encantaría. ¿En la silla de quién? No, porque no tiene que ser necesariamente uno de estos... Ah, pues ustedes creen que nada más se infiltraría a los foques. ¿Pero usted quién mencionó? ¿Tú quieres decir entonces que ya es lo que le hace falta a los programas del mediodía? No. Ay, Dios mío, no, no, no. Ten cuidado. Por si no le pueden haber más proyectos aquí. Exacto. Aquí puedan haber más programas. Que la manden para López Maia. Hale un llamado a Isaura. Hale un llamado. Atención, país. Dile así como Tolentino. Ay, no puede ser. Isaura. Atención, país. Atención, país. Hacemos desde aquí, desde el edificio rojo, el gran edificio rojo, un llamado. ¿El gran? El gran edificio rojo, un llamado. A la muy querida y preparada Isaura. Isaura, te necesitamos en el edificio rojo. Te queremos en el edificio rojo. Queremos el abrazo de la paz con nuestro CEO Santiago Matías. Apelamos a tu buen corazón y a tu sano juicio. Borrón y cuenta nueva mañana. Para que se haga borrón y cuenta nueva y ya. Además, se quedaría bien. A ver, ¿qué va a hacer, Borja? Ustedes no están entendiendo tan bien cuál es la magnitud de esto. Isaura, tienes razón. Oye lo que dice aquí en la demanda. Ahora le está dando la razón a Isaura. Y claro, porque oye, mandaron... Con el sarcasmo que le está hablando. Mandaron una aldea de bots para que se dieron a la tarea de acosar constantemente con la misma expresión. Oye, esa muchacha, tranquila, en su esquina, en su mañanero. Y entonces Santiago le manda todo eso. Venga, a ver, ¿qué hace el caso con ella de que te devastó a ti? Sí, lo tiene. Tú no ves cómo lo tiene. Que tú dijiste que me devastó. Yo quedé loco. Que emocionalmente... Yo tuve que entrar a ver si es verdad y Juan Carlos lo dijo literalmente. Que tú tuviste que buscar un soporte. No es mentira, que fueron demasiadas mentiras. No se puede joder estar. O sea, ¿cómo es posible que Juan Esteban se ponga a decir y a hacer y a usar nombres de personas que ellos sabían que no iban a responder? O sea, eso no es justo. Y Saura no debió humana... Profesionalmente hablando, ella sabe que no debió pasarlo de ahí. Juan Esteban de W. Y ella sabe que no debió pasarlo de ahí. Que ella no es verdad que tenía créditos ni información de ninguna de esas otras cosas. Oye, ¿no tenía crédito? No tenía crédito, pues no puedo coger fiao. No sé, no, así no es. ¿Y por qué tú no demandas demanda entonces? Así es que no se juega. A ti que te gustan tanto las leyes. No te lleve de caro, no lo demanda a nadie. No lo demanda a nadie. Porque a él le gusta mandar, pero no es... ¡Atención, país! Ay, pero Tolentino te va a demandar. Hemos llegado a la parte final. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más... Más escuchado. Vamos a ver, ¿no? Sí. 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 Sí.